El gerente de la concesionaria Trasvase Olmos y del consorcio H2 Olmos, empresas encargadas de las obras de trasvase e irrigación del proyecto hidroenergético Olmos, Juan Andrés Marzano Soto, señaló que existe preocupación por el déficit presupuestal anunciado por el PEOT, entidad regional que participa de la supervisión de los trabajos en el megaproyecto. Y me imagino que deben estar haciendo todas las gestiones con el gobierno central para la asignación de recursos, porque la obra es fundamental contar con la supervisión del concedente en todo lo que se ejecuta, como lo venimos haciendo desde el primer día. Marzano Soto refirió que si bien la falta de presupuesto en el PEOT no perjudica a las obras de trasvase en Olmos, debido a que éstas son ejecutadas de manera directa por Odebrecht, sí es importante la recomendación y supervisión técnica del organismo que representa al gobierno regional como propietario del proyecto. Asimismo, señaló que poco a poco se viene avanzando en la perforación del túnel trasandino, faltando únicamente dos kilómetros y medio para unir los frentes Oriente y Occidente. Hoy están faltando 2.500 metros, ayer se ha tenido un avance cerca de 12 metros, la roca ha cambiado, lo cual nos ha permitido en el transcurso del mes ya ir ejecutando más de 300 metros, en diciembre con fiestas y todo, con los 20 y tantos días que trabajamos se avanzaron también 231 metros, si ha habido un cambio en la roca que nos está permitiendo mejores avances. Esperamos concluir el mes, Dios quiera, con 400 metros en este mes de enero. El funcionario de Odebrecht dijo también que existe mucho interés generado en torno a la subasta de las 38.000 hectáreas de cultivo, que se habilitarán con la obra de Olmos. Hacemos la encomienda por contrato de ayudar al gobierno regional en la promoción de la subasta de tierras. Se han hecho muchos esfuerzos de pre-promoción, creo que ha sido súper positivo, muchísimo trabajo del concesionario del gobierno regional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Proinversión, de ProPerú, del Ministerio de Agricultura, no somos sólo nosotros. Y con la aprobación de las bases de la subasta, en los próximos días esperamos estar consolidando el Comité de Promoción de Inversión y después convocando a la subasta.